Hola, buenas tardes, soy Roberto García. Primero, quiero dar muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado durante esta celebración del concurso de DJ. Si no lo has hecho todavía aún, todavía tengo opciones de quedar en el primero, ¿no? Lógicamente, hay que ponerse las pilas. Solo puede ganar uno. Entonces, te pido, por favor, que si no me has votado, que lo hagas. Es muy sencillo. Simplemente tienes que darle a votar en el enlace que va a aparecer junto a este vídeo y marcar la casilla No soy un robot. Cuando le das eso, si hay muchos votos seguidos, pueden ocurrir tres cosas. Que te pregunte en inglés, que siempre son las tres mismas preguntas. Primero, te aparecen nueve cuadritos y dentro de los nueve cuadritos te hará una pregunta. Elija los coches. Pues tú tienes que elegir donde aparezca un coche. Otra de las preguntas que pone dentro de los nueve cuadritos es Elija las señales de tráfico. Pues coge las señales de tráfico. Y por último, la pregunta sería Elige la fachada de tienda. Es decir, la fachada de tienda. Normalmente suelen ser estas tres preguntas y es una pregunta en inglés. Os digo esto porque hay mucha gente que me ha preguntado que no podía votar. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Estoy súper contento con la respuesta que he tenido y espero por favor que me ayudéis a que si no habéis votado me votéis. Gracias y un besito.